Hola, comunidad bonita de Datalab y todas las demás que nos escuchan también son bonitas. Nos dirigimos a Datalab porque bueno, son nuestro público y si ustedes quieren ser bonitos, pues entonces sigan a Datalab en todas las redes sociales y conviértanse en parte de esta magnífica comunidad. Estamos aquí después de un breakcito que nos dimos en medio de esta temporada. Necesitamos refrescar temas, necesitamos refrescar nuestras mentes. Ustedes saben que esto de la pandemia pues no es nada fácil. Estar encerrados, estar con mucho trabajo, pues son cosas que hemos aprendido a manejar cada uno a su manera, ¿no? Pero estamos de regreso. No se asusten, no vamos a salir del aire. Seguimos con toda la actitud de seguir trabajando y pues es por ello que estamos aquí con un gran tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy, ¿no? Pero yo primero quiero saber cómo están honorables miembros de este programa. Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí de regreso y listo para platicar esos temas tan interesantes. Rubén, ¿tú cómo estás? Bien, feliz de estar de vuelta, listo para platicar acerca de los temas que tenemos el día de hoy. Excelente, con toda la actitud Dani. Hola, hola. ¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes qué tal? ¿Nos veo muy soleados hoy? ¿Nos ven muy qué? Soleados, muy soleados. Uy, pues mira, yo estoy bien abrigada porque estás viendo un chorro de frío acá donde estoy. Bueno, Carlos, yo lo veo muy veraniego, ¿no? Sí. Pero bueno, que se note que ya es diciembre, ¿no? Creo que nos faltó el cafecito por aquí, pero bueno. Ya será para otra ocasión. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta sesión? Pues vamos a estar hablando de la ciencia de datos en la vida diaria. Yo creo que muchas de las veces escuchamos ciencia de datos y lo vemos como algo inalcanzable, ¿no? Algo que no vamos a tocar en nuestras vidas o algo que es un solamente para cierto grupo de personas o algo que está pasando todavía muy lejos de nuestras realidades. La verdad es que no, la verdad es que sí, la verdad es que quién sabe. Lo vamos a discutir en esta tarde. Pero yo primero quiero que me digan qué se compraron en el Buen Fin, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? ¿No compramos? Fueron presa de esas ofertas. Fueron presa de todo, todo, todo ese marketing, todos esos ads que les llegaban de cómprate esto, cómprate esto otro. Necesitas esto, necesitas esto otro. Yo tenía planeado que iba a comprar, entonces los ads no fueron, pero... Es lo que tú crees. ¿Cómo sabes que eso que tú dices que planeaste no fueron los ads antes del Buen Fin? No, porque era lo que necesitaba, ¿no? Lo que... ¿Cómo sabes que en realidad es lo que necesitabas y no lo que te hacen creer que necesitas? No, digo, yo esta vez afortunadamente pude aguantar en el Buen Fin. Sí tenía cosas en el carrito, pero al final no las compré. De hecho, creo que ahí siguen. Aunque bueno, ya viene el Cyber Monday, ¿no? Y luego también viene, no sé cuántos nuevos eventos va a haber de disque promociones. Algo interesante, digo, hablando también de estos temas, es de que, bueno, sé que hay unas páginas que llevan como el tracking de precios. Obviamente no pueden llevar tracking de todo. Pero lo interesante sería que si en realidad sí te interesa tener algo, llevaras el tracking del precio del objeto que quieres comprar todo el año, ¿no? Porque está esa famosa creencia de que se suben los precios antes del Buen Fin y luego ya te dan, no, súper descuentazos. Y es que sí sucede muchas veces. No lo dudo. Sí llega a suceder bastante. Pero no podemos generalizar que en todos los casos hay. Es como decir que no hay ninguna sola buena oferta, ¿no? En todo el año. No lo sé. No lo sé porque no lo he analizado. Pero hay alguien que a lo mejor ya lo ha analizado, ¿no? De hecho, pues es mucha la información que corre con estas modalidades de compra, con estos días hurry up. Entonces probablemente hay alguien ahí que ya lo haya hecho. Esto siempre da mucha carnita para empezar a analizar. Y si alguien es un amante del análisis de los datos, pues entonces probablemente ya lo hizo. Pero ¿qué hace antes de esto? ¿Cómo la ciencia de datos influye en nosotros para comprar? Por eso era mi pregunta, ¿no? Enfocada. ¿Por qué Carlos no se dejó llevar por los anuncios? ¿Por qué Rubén dice que sí se dejó llevar por los anuncios, Carlos? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos la ciencia de datos de una manera no tan directa a través de estas promociones o a través de estos eventos, por ejemplo? Pues principalmente luego ves muchos, pues primero que te reatacan de anuncios siempre, ¿no? Y son anuncios luego de cosas que tú crees que te interesan o que te van a querer. Yo seguro yo lo planeé y hice Rubén que no, pero por ahí puede haber algo al respecto, ¿no? Entonces, siempre tienes anuncios muy dirigidos exactamente a cosas que van de acuerdo a lo que estás buscando o lo que platicaste o cosas parecidas. Y pues de vez en cuando ahí nomás le ojeas, vas viendo y oye, te interesa. Y empieza a darte ese pequeño interés, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza el asunto en que empiezas a ver esas recomendaciones pues ahora sí que muy hacia ti, ¿no? Dirigidas a ti. Es que también digo, el modelo capitalista per se lo que nos hace es crearnos necesidades, ¿no? Y por eso lo digo. Prácticamente ustedes díganme, ¿cuáles son las necesidades básicas que ustedes dirían? Voy a comprarlo porque lo necesito. O sea, más allá de la comida y tu herramienta de trabajo, están de acuerdo que cualquier extra ya es una necesidad que fue inventada por el mercado, por como haya sido, que somos presas, todos lo somos, yo también, ¿no? Es como decir, oh, mira, a ver, quiero, puedo tener una silla que puede ser funcional o quiero una silla ergonómica, ¿no? Para poder estar más a gusto trabajando. O quiero nada más un simple mouse que sea funcional o quiero un mouse con colores, ¿no? Y un teclado con colores y quiero más monitores, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues sí vamos a decir, es que lo necesito para mi trabajo, ¿no? Y así te llegas a justificar. En realidad, no, en muchas ocasiones, aunque yo pueda llegar a tener dos, tres monitores, no estoy viendo todos al mismo tiempo y en ocasiones, cuando estás bien concentrado trabajando, estás en uno solo y pones como otras cosas en un segundo. Entonces, eso es a lo que me refiero con las partes de que, pues, en realidad, pues, nos crean estas necesidades. Y puntualmente, bueno, de lo que estábamos hablando aquí, en ocasiones estas necesidades, ¿cómo se llegan a trackear, no? Porque una cosa es lo que las campañas de marketing hacen para que nosotros caigamos, ¿no?, en ese tipo de sentido. Pero la otra es que de esas campañas de marketing nosotros agarramos. Y, pues, no nos van a estar encuestando a cada uno de nosotros. Incluso sería muy invasivo. Pero, pues, hoy en día, con cualquier búsqueda que nosotros hagamos en un explorador, ya estamos dando la información, ya estamos contestando esa encuesta sin que nos la pregunten, ¿no? El hecho de que tú empieces a ver, no sé, sillas, gamer o... Ya estás diciendo que tú quieres cambiar algo en tu espacio de trabajo, ¿no? Ya le estás dando demasiados insights para que te empiecen a mostrar ofertas. Claro. Incluso si sale un video... Ya va a ver sillas, ¿eh? Ya va a ver sillas. Incluso si ves un video y te tardas, no sé, pasas más de 10 segundos viendo ese video, alguien detrás dice, ah, le interesó este video, vamos a ponerle más videos de esto. Este es un tema relevante para esa persona. Entonces, pues, vamos haciendo que sea aún más de su interés, ¿no? Esas son algunas estrategias que, bueno, creo que llevan un traqueo por detrás, llevan un uso de datos, llevan todo un sistema de... un pipeline que es el que hace que esas cosas funcionen. Es así. Sí. De hecho, puedes entrar a la página de Adsense y revisar lo que sabe de ti la plataforma esta de Google de Ads. Y tiene mucha información. Bueno, les invito. No me sé el link tal cual, pero lo pueden buscar por ahí. Donde viene toda la información de lo que sabe de ustedes a partir de sus búsquedas, a partir de lo que has buscado. Dice, ahorita dijo algo, Carlos, que me llamó la atención, que es que cuando platicaste algo, de repente te empiezan a aparecer anuncios de algo. No sé si les ha pasado. Es algo como medio coincidencia. Pero platicas con alguien de... Coincidencia. Ajá. Ahora, ¿de dónde creen que saqué de esa información? Pues, si tú platicaste algo y estás seguro que no la habías buscado antes, ¿por qué te aparecen anuncios de...? Micrófonos. A ver, hagamos el experimento, Rubén. Checas y te salen sillas en tus redes. A ver, ¿qué te compraría Rubén? No, los celulares es mucho lo que estamos utilizando todo el tiempo. Y el hecho de que, digamos, que no se está usando el micrófono por las aplicaciones, pues, en realidad, hasta que no te metas y veas exactamente si el micrófono está activado o no, no lo vas a saber, ¿no? Y en ocasiones, digo otra vez, muchas veces lo menciono, pero, ¿quién de aquí ha leído totalmente los términos y condiciones de una aplicación? ¿Quién lo ha hecho en realidad? Incluso ahí puede decir que se va a utilizar el micrófono para cuestiones de marketing o para sistemas de recomendación y estaría siendo legal porque estamos aceptándolo, pero en realidad no nos damos cuenta, pero aún así las aceptamos las aplicaciones, ¿no? Ahí sí, ya la quiero instalar, aceptar, aceptar, aceptar. Entonces, estamos renunciando también a ese tipo de privacidad por algunas comodidades al no leer ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso también ahí es un punto importante para tener en consideración. Y ahorita que también estabas comentando eso, Daniel, hace dos semanas salió, por aproximadamente, salió una noticia de una mujer que quiso decir en Estados Unidos de, oye, Amazon, ¿cuánta información tiene mía? ¿No? Y también se sabe que es bastante. O sea, Google tiene, pues, si usas el explorador todo el tiempo de Google, obviamente vas a tener bastante de ti. Y si tienes todo sincronizado, lo vas a ver prácticamente todo de ti. ¿Tu locación? ¿No? ¿Qué lugares visitas? Etcétera, etcétera. La otra, ¿no? La segunda es, Amazon particularmente, lo que ella, pues, hizo el requerimiento de toda la información. No me acuerdo cuántos gigas de información eran lo que le regresaron, ¿no? Pero era una bestialidad. Y había muchos audios. Y es que en su casa ella mencionaba que tenía estas famosas, ¿cómo se llama? Alexas. Entonces, si alguien tiene una Alexa ahorita y le dicen, Alexa, reproduce música. Ahorita ya se la activó. Lo siento, disculpen. Pero lo que voy con esto es de que tenía como dos, tres en la casa y per se se estaba almacenando todo ese tipo de audios para procesamientos diferentes, ¿no? Y es que estos famosos asistentes que tenemos hoy en día en casa, ¿no? Las personas que le oyen. De hecho, yo tengo uno, pero está desconectado. ¿No? Pero mientras lo tengamos activado literal, está escuchando todo el tiempo. No, pues no es hasta que le digas el comando de Alexa o OK Google, ¿no? O sea, todo el tiempo está escuchando. Todo el tiempo está procesando todo. Porque si no, ¿cómo creen que va a identificar cuando le estás hablando del comando, cuando le estás haciendo un requerimiento? Aquí el punto es que estamos confiando. Que la empresa va a estar utilizando eso exclusivamente para lo que me dijo, que es para reproducir música, reproducir una película, pausarla, seguirlo todo con los comandos de voz. Particularmente van a decir, oye, ¿por qué Amazon estaba guardando los audios? Pero eso no es ilegal. Lo que está sucediendo es que estos sistemas, como no todas las personas, utilizamos las mismas palabras dentro del lenguaje. Y también nuestras entonaciones son diferentes. Las pronunciaciones de una misma palabra. Hay gente que dice Google, otros Google, ¿no? ¿Y por qué con los dos comandos llega a funcionar? No es de que tenga la opción para los dos, sino que también estos asistentes se van adaptando. Cada una de las personas. Entre más lo uses, más se adapta hacia ti. Entonces, no sé, las personas que ya lo llevan usando bastante tiempo, ya no tienen que decir los comandos totalmente largos como al inicio. Ya con que vayan haciendo los más pequeños de Alexa, música, ya con eso ya empieza a reproducir. Tu lista favorita es tal, ¿no? Entonces, es por eso que guardan tanta información. Y todo esto está totalmente automatizado. Otra vez, comodidades, mayor comodidad, menor privacidad. Sí, nosotros lo estamos consintiendo de una u otra manera, ¿no? Porque sí queremos estar, queremos tener hogares inteligentes, pues hágale. Y eso que no todos los datos de los hogares inteligentes explotan. Por ejemplo, yo anduve viendo cositas para comprar en el buen fin. No compré nada, pero anduve viendo. Y me sorprendió mucho, bueno, sí me sorprendió, porque yo la verdad no lo había visto, un sistema de detección de la presión de aire en tus neumáticos. O sea, son unos sensores que pones en los neumáticos. Hoy te doy mi aparición. Son esos sensores y ya te dice todo, ¿no? O sea, la presión de cada una de las llantas, no sé. Entonces, yo digo, ay, no manches. O sea, ya todo, todo quiero cómoda. Quiero ir en la carretera y ver, ay, esta llanta ya se me bajó. En la siguiente gasolinera voy a llegar y, porque ya me avisó la alarma, ¿no? Y todo eso. Y esos datos, pues simplemente son de informativos, ¿no? Te está enviando un sensor, te está enviando a una aplicación y punto. Pero se están guardando esos datos. Imagínense lo que se pueden hacer con esos datos. O sea, simplemente son cuatro sensores por automóvil. ¿Cuántas personas tenemos automóvil? ¿Cuántas personas usamos esos sensores? Podría haber muchísimas explotas. Bueno, podría haber algo bueno de todos esos datos que se estén capturando de esos sensores, ¿no? Por lo tanto, hay datos, donde haya un sensor hay datos. Que se usen es diferente. Sentirte como piloto de Fórmula 1, ¿no? Ay, sí. Con toda la pirimetría ahí en el ámbito. Oh, mira, vencite. Entonces ando de moda, porque también te apareció a ti. No, digo, la verdad sí me va a dar muchas ganas de comprarlo, ¿eh? No voy a decir que no. Sí, la verdad es que sí hay muchos gadgets que luego dices, ay, no los necesito, pero lo quiero. O quiero necesitarlo. Me voy a crear esa necesidad. Me voy a crear esa necesidad de quererlo. Me digo cualquier mentira, ¿no? Para decir, me lo merezco, ¿no? Dicen que después de que dices me lo merezco, viene una mala acción o algo a lo que te vas a llegar a arrepentir. No, pero sí, estoy de acuerdo. Este tipo de comodidades, pues cada vez traen más automatización, ¿no? Y también digo esto, hoy en día hay varios sistemas que incluso tú ya los, no estoy promocionando nada, pero Telcel y cuestiones así, en vez de que tú contratas empresas como Lowjack, o bueno, al menos aquí en México, este, que tú puedas estar trackeando tu carro todo el tiempo, ¿no? Ya últimamente ya se está viendo que ya están haciendo más inteligentes los carros, en el sentido de que ya todos van a traer ahora sí como su propia smartphone, ¿no? Por así decirlo, ya integrado, y tú no vas a tener tu app para que te esté diciendo todo eso, lo está haciendo Ford, lo está haciendo Nissan, etcétera. Pero también si tú quieres, puedes contratar como este tipo de dispositivos, con una renta mensual, no sé, de 100 pesos, y tú el tiempo vas a saber dónde está tu carro, ¿no? Y ya se lo puedes integrar. Y de hecho ya los carros ya traen varios sistemas. Ahorita se me olvidó el nombre, pero hay un dispositivo que tú puedes estar conectando al carro y te va a estar lanzando toda la telemetría que trae el carro, ¿no? Y son cosas que ya calcula internamente la computadora. Entonces, para que no tengas que ver en el mecánico y que le conecten, no, en realidad ya existen ese tipo de aparatos. Y hay algunas empresas, las aseguradoras, que han querido explotar eso. Hasta el día de hoy, a mí no me ha tocado ver que lo hayan explotado al 100 porque el costo del hardware a veces se excede, ¿no? Entonces ya deja de ser rentable. Pero si tú quisieras, lo podrías hacer. Está en Guadalajara, Crabby, que es una aseguradora que precisamente utiliza este tipo de, hardware que conectan a la salida donde ponen el escáner de los automóviles. Entonces, se está enviando un montón de información, un montón de información. ¿Dónde das vuelta? ¿Cuáles son tus rutas habituales? ¿Qué tan duro tienes el pie para darle al acelerador? ¿Qué tan duro tienes el pie para frenar? Todo eso a la aseguradora, pues imagínense, es para hacer su lema, es hacerte un seguro a la medida, ¿no? O sea, a medida que tú manejas tu forma de manejar, ellos pueden predecir un accidente o pueden predecir si la culpa fue tuya, ¿no? Porque qué tal que si siempre manejas y en las curvas siempre te das el volantazo y lo haces muy cerrado, ¿no? Pues hay mayor riesgo de que tengas un accidente por tu culpa, porque diste el volantazo y pues nada, era nada más ahí, poquito. Entonces, te mide a ti como usuario tus hábitos de manejo, te mide lo que es tu vehículo, su rendimiento y todo. Y entonces ellos ya, a través de ciertos modelos de machine learning, pues podrían hacer, de hecho están en ello, este, creando los mejores programas, el mejor plan de seguro para cada uno de los usuarios, ¿no? Sin necesidad de que a todos nos vendan el mismo como es ahorita, ¿no? Todos compran un seguro de terceros y a todos les cubre lo mismo. Compras un seguro premium y, pues, bueno, dependiendo ya de la aseguradora, es lo que te cubre, ¿no? Pero, pues, estaría padre, ¿no? Que dependiendo de cómo manejes, de tu automóvil, de tus rutas, de... Entonces, estaría bien chido que en base a ello, pues, te cobraran, ¿no? Ay, yo casi no manejo, pues, entonces, ahorita con la pandemia estoy pagando el seguro de mi camioneta y casi ni manejo. Entonces, imagínate... El de robo y sigue, ¿no? El de robo, sí, sí, o sea, tienes que seguir pagando de todas maneras. En cambio, si te cobraran por lo que usas, por lo que manejas, por cómo lo usas, pues, estaría totalmente chido. A mí este proyecto me gusta un buen. Muchísimo. Que te cobran lo justo, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar lo mismo que el otro güey que se está pasando a los altos y va a exceso de velocidad todo el rato? O ahí interroje también las reglas, ¿no? Sí, eso suena muy interesante. De hecho, no es patrocinio de Cravi, pero si quieren, ya saben, contáctenos. Niño, guiño. No, sí, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me encantaría algo así, que fuese mucho más justo, ¿no? E incluso también ahí se pueden empezar a deslindar responsabilidades bien, porque cuántas veces, y comúnmente, bueno, otra vez el contexto de aquí en México, es de que llega a haber el choque y si uno no admite la culpa, el que tuvo la culpa, es difícil. En ocasiones te tienes que ir pagando cada quien con sus propios años, ¿no? Cuando el otro que te dice, oye, pues yo que tuve la culpa. Y una vez se va así, a mí me pasó eso, ¿no? Solo he tenido un choque en la vida. Y el problema fue porque un tipo se pasó el alto, ¿no? Entonces, al pasarse el alto, yo freno, pero no alcanzo a esquivarlo. El punto de ahí es de que él nunca admitió la culpa, los peritos no hicieron para nada, no se dieron para nada, y al final cada quien paga lo suyo y uno termina pagando cosas que no le deberían de corresponder. Desde entonces traigo una cámara, ¿no? Y ya no ha pasado nada. Si hubiera traído la cámara antes, ¿no? En la grabación se hubiera visto claro que yo pasé bien, el otro se pasó el alto y punto. Entonces, la telemetría, si tú sabes que no tiene la culpa, obviamente te va a convenir siempre. Si tú tuviste el error, no vas a querer que funcione la telemetría, ¿no? Entonces, cada vez que escuchen que alguien que se queja, de que se esté monitoreando de esa forma el carro al menos, pues ya saben, ¿no? Ya saben cómo manejan. Así es. Todo lo que podrías hacer con esa información, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, ¿podrías detectar si alguien está manejando borracho o está desvelado o alguna condición inusual, a partir de sus datos de manejo? Fíjate, no, pero fíjate que ese es un tema interesante. Por ahí había visto un par de proyectos una vez, y uno lo que querían hacer era poner una cámara en el volante para que te estuviera viendo todo el tiempo. Si tú te dormías o, por ejemplo, no sé, pues estabas en estado de ebriedad, no lo sé. El punto es un tema de privacidad, porque en un mundo ideal, otra vez, en un mundo ideal, que el sistema no, que fuera información privada y lo que tú quieres, si se está durmiendo la persona o tiene diferentes sensores, despiértala, ¿no? Haz cambio de luces, suena el claxon, etcétera. Que lo haga el carro solo para despertar a la persona. Pero si no, o sea, en ese sentido, la gente va a decir, ¿qué va a pasar con la información que estás grabando dentro de mi carro? Yo como voy a sentir seguro que la conversación que tengo internamente en mi carro es mía y nadie más la va a estar escuchando afuera, ¿no? O que está cantando todo pulmón su gusto culposo, ¿no? En ese momento con la música y que está así, se ve el video, ¿no? O sea, ese punto de cosas, tú dices, estás invadiendo mi privacidad, ¿no? Entonces, también en ese sentido, idealmente sí funcionaría, pero en la privacidad hay que ponerlo siempre como en la tela de juicio. ¿Ustedes sí lo usarían o no lo usarían? Si está transmitiendo, no. Sí, es que es bien interesante eso. Es un trade-off, como siempre dice Mike. Pero, ¿cómo saben que si está transmitiendo o no? De hecho, no sé si se acuerdan de esa noticia, salió hace años. No sé, ya creo que como hace 6, 7 años, que los televisores Samsung, digo, ya al hacer Smart TVs, estaban transmitiendo el audio de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, imagínate, tú lo tienes en tu cuarto y pues todo lo que tú llegas a decir, hablar, etcétera, en tu cuarto, se escucha donde tú tengas la televisión. Yo me acuerdo cuando leí esa noticia, nada más volteé a ver la tele y yo, oh, es Samsung. Entonces, ellos al final se excusaron que lo estaban haciendo para sistemas de recomendación, cuestiones de marketing, pero aún así era ilegal. Ese sí fue ilegal. O al menos no sabías como consumidor, ¿no? Digo, cuando menos. Cuando menos, sí. Deberías estar informado de qué es lo que estás transmitiendo, sí. Y es que hoy en día, todo lo que es Smart TV, Smart, etcétera, puede estar transmitido, tiene la capacidad de transmitir todo el tiempo. Sí. Yo creo que si buscan un tutorial, no es tan difícil ver qué tanta información están transmitiendo tus dispositivos que están conectados a Wi-Fi. Modificas ahí en el modem algunas cosas o creo que puedes usar Wireshack para... para revisar los paquetes que salen y te enteres de lo que está transmitiendo todos tus sistemas inteligentes. Esa escoba inteligente que compraste también sabe cosas de ti. Sí. Todo lo que está conectado a internet. Comunidad, si quieren un demo interactivo de Daniel, escriban en los comentarios. de cómo hacer eso. Perfecto. Pues sí, entonces, eso que mencionaban ahorita, este, es algo que, que ha venido evolucionando bastante, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeros pasitos de Machine Learning, los sistemas de recomendación eran un guau. O sea, era como tu primer, no era tu primer trabajo precisamente, bueno, no trabajo, sino tu primer proyecto, pero sí era algo que se aspiraba. De hecho, hay un montón de papers para llegar a un sistema de recomendación óptimo, ¿no? Se ha venido diciendo mucho de Netflix, de Amazon, que son así como muy pioneros en el asunto porque han, han mejorado muchísimo sus sistemas de recomendación, tanto pues que nos hacen comprar y comprar y comprar o consumir y consumir y consumir, ¿no? Este, ¿dónde más han visto sistemas de recomendación? Netflix, Spotify, prácticamente cualquier tipo de servicio que utilicemos hoy en día, de streaming, cualquier tipo de información, lo es, ¿no? Ahora sí que es un tema del día a día, todo este tipo de cuestión de tecnología. Facebook, o sea, cualquier red social también, yo diría que es un sistema de recomendación, cualquier red social. El punto es de que estés ahí las más horas posibles, ¿no? Y el punto es de que todos culpamos al algoritmo, ¿no? De que no salen cosas raras en nuestras recomendaciones, ¿no? Cuando real es lo que querías ver, ¿no? Por algo apareció, por algo apareció ahí. No, el algoritmo se equivocó. Yo creo que les ha tocado que se quedan dormidos viendo algo en YouTube y luego aparece un video random y ves los comentarios y todo eso así de, apuesto a que este video te salió mientras estabas durmiendo, ¿no? Que dejaste. No. No me ha tocado más. Un día le voy a tomar captura de pantalla y se los voy a mandar, es bien curioso. Oh. No, tú no buscaste este video directamente, ¿no? Sino que te lo recomendó YouTube y algo bien raro. Bueno, sí me han parecido Facebook videos de ya mejor vete a dormir antes de que te aparezca el video de y puras cosas bien random, ¿no? Así como, sí. Bien raras, ¿no? En ocasiones, videos de cantantes bien extraños cantando rindo. No, yo lo más que he llegado es a que Netflix me diga, ¿sigues ahí? ¿sigues ahí? ¿Estás segura? Ya te da la opción de decir que no te pregunte más antes, ¿no? Mira nada más. Sí. Y bueno, ahora ese de los sistemas de recomendación ahora nos deja con la duda de si lo que estás viendo es porque de verdad te gusta o porque te lo recomendaron. Al final, hay mucho contenido en internet que podría interesarte, pero no lo ves y nunca te llega a aparecer directamente y más bien a veces nos basamos en lo que viene en la primera página o lo que te salen como recomendaciones. Entonces, el algoritmo también está decidiendo mucho de lo que consumimos todos los días en cualquier red social como dice Rubén, ¿no? O sea, tiene su ventaja, sirve de filtro a lo mejor para evitar que te llegue información sin sentido o te aparezcan videos o cosas que no te interesan, pero por otro lado ya todo, todo lo que hacemos en internet prácticamente depende del algoritmo y qué nos sugiere. Sí, pues va expandiendo nuestros horizontes, ¿no? O sea, tú cómo puedes saber que existían los tenis Nike rojos con palomita morada si nunca, o sea, nunca lo exploraste hasta que alguien te lo recomendó y ese alguien pues fue la red social o fue la tiendita en línea, qué sé yo, y te gustaron y los adquiriste y ya sabes que también existen los de palomita naranja, los de palomita verde, etcétera, ¿no? O sea, expande mucho yo creo que el horizonte de todas las personas y lo más, creo que yo lo que más han tenido los sistemas de recomendación y que yo creo que impactan en nosotros es que sí está el sistema de recomendación y sí está la recomendación, pero también muchas veces nos dejamos llevar más por la recomendación de otros usuarios, ¿no? sobre esa recomendación, es decir, vaciles los comentarios, vaciles los reviews y ya dependiendo del número de estrellitas dices, ah, si lo compro, si la veo, si esto, o no, simplemente no lo hago, creo que eso también nos ha venido a cambiar un buen nuestro juicio, ¿no? Porque antes, pues, ay, Simón, a ver qué sale, pero ahora sí nos dejamos mucho llevar por la opinión de los demás. Sí, algo en línea, si no tiene comentarios, yo no lo compro, o sea, tiene que ser muy raro y ya lo compro diciendo me voy a arriesgar. Sí, y en mi caso tiene que ser el tipo de comentario que estoy buscando, o sea, no me gusta cualquier comentario, leo algunos y este, va, este suena como yo. Que hace un análisis como el que estabas buscando, ¿no? Sí, exactamente, sí. Oigan, pero hablando de sistemas de recomendación, aquí hay un punto muy importante y creo que es como también lo que hoy en día está causando tanta intriga en el uso, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Los sistemas de recomendación etcétera. Muchas personas ya saben cómo funciona en el algoritmo, en el famoso algoritmo, el engagement, etcétera. Por eso, muchos medios de comunicación lo que hacen en sus noticias es hacer este famoso clickbait, ¿no? Es el punto para que genera este punto de engagement y hacen el clickbait, ponen titulares muy engañosos con tal de que le den click y ya la noticia dice algo totalmente diferente, ponen la imagen de la persona que sabes que va a llamar más la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si perdió desgraciadamente el Manchester United, van a poner siempre la imagen de Ronaldo, ¿no? Sin importar que quien haya tenido tantos errores durante el partido del mismo entrenador, que no debería estar ahí. Pero bueno, es otro tema. Pero a lo que voy con esto es, si ya se sabe cómo se puede llegar a manipular uno, el tipo de sistemas desde la plataforma o desde otros actores, ya se llame ese con bots, ¿cómo sabemos que estos sistemas de recomendación están haciendo ejercicio por medio de la manipulación para controlar a las personas o guiarlas a que se hablen de los tópicos que nosotros queramos, ¿no? Por así decirlo. Digo, el caso más grande y más sonado que todos ubican es el de Cambridge Analytica. Per se, no hicieron nada ilegal, pero ¿cómo funcionaban estos sistemas de recomendación? ¿Sabían que en auge estaba toda la cuestión de política? ¿Y qué era lo que hacían? A gente que estaba a favor de las armas les ponían publicidad donde estuvieran en cuestiones de caza, ¿no? Presumiendo cuestiones de tiro, etcétera, para promocionarlos y gente que estuviera en contra, ¿no? del control de armas, ¿qué era lo que iba a estar pasando? Pues bueno, simplemente a ellos les iban a estar pasando publicidad como ¿qué pasaba si alguien se metía a robar a tu casa y tú no tenías nada para defenderte, ¿no? Entonces, a partir del miedo. Entonces, a lo que voy también con los sistemas de recomendación, en un mundo ideal y eso, están muy bien. Desgraciadamente, sabemos que siempre pues muchas compañías van rigiendo de acuerdo a sus intereses y sí, hoy en día yo sé que las redes sociales estamos utilizando por medios de manipulación y no digo que sea Facebook y Marzucer ver atrás tirando los hilos, ¿no? Sino que en realidad es está abierto el campo de juego, él es el dueño del campo del juego, pero hay muchos actores dentro manipulando, ¿no? Las cosas como están y también es algo muy importante que hay que reconocer que está sucediendo y por qué creen que de repente es tan fácil de repente engancharse en una conversación random con una persona que ni conoces y no sabes si es real o es un bot. Sí. ¿Y qué hacen los sistemas por detrás, Rubén? Digo, tú que tienes más experiencia en este tipo de modelos, ¿cómo lo manejan? O sea, porque están diseñados para trabajar con la gente, ¿no? pero cómo manejan este tipo de situaciones. Digamos que hoy en día el nivel de los bots para poder generar por ejemplo oraciones de texto, en ocasiones a mí me ha tocado ver que los bots parecen más humanos que las personas y las personas llegan a tener, no me refiero solo a comportamientos de, ah, voy a seguir 20,000 personas y a ninguno, sino hasta los mismos comentarios. Las tecnologías hoy actuales de los transformers que están utilizando en Natural Language Processing para generar texto, puedes hacerlas que estén hablando de un tópico en específico. Entonces, imagínense, puedes tener tú un ejército de bots que empieces a entrenarlos para un tópico en específico, ya sea, podemos estar hablando de cuestiones racistas, discriminatorias o cosas religiosas o cosas antirreligiosas, ¿no? O cosas de terraplanistas o en contra de los terraplanistas, todo lo que pueda ser lo que cause este conflicto en las redes sociales, se puede llegar a hacer a favor o en contra de un político para hacer que la gente entre en esta discusión y lo que pasa es que utilizan estas cuentas de bots que empiezan a postear y son oraciones que tú lees y dices, o sea, no llegas a pensar que no es un humano y luego, aparte, muchos de los sistemas de verificación de las cuentas obviamente empiezan a ver que tengas fotografía, ¿no? Porque los bots como eran, nada más tenían nombres random y ya, ¿no? Al inicio, hoy en día los bots son mucho más sofisticados e incluso hay otro tipo de arquitecturas que son de las GANs que lo que están haciendo es generar imágenes pero que generan rostros a partir de bases de datos de personas que no existen en realidad. Lo curioso de generar esto es de que están pasando los filtros de detección de fotos de personas. Entonces, estas fotos sintéticas ya están pasando como si fuesen reales y esto lo que permite es hacer bots a gran escala para empezar a influir en estos tipos de tópicos de redes sociales. Entonces, esa es la parte como de la espada, por el otro lado pues habemos gente que estamos trabajando para crear sistemas que empiezan a detectar estos comportamientos que son de tipo de bot ya sean desde todo lo que llegan a escribir en sus timelines si es, o sea, empiezas a ver como patrones de que si siempre habla del mismo tópico o de repente habla como de diferentes tópicos o siempre va como a atacar que vendría siendo como alguien bien troll, ¿no? Que nada más quiere andar chingando todo el tiempo pues en ocasiones llega a confundirse incluso así el comportamiento, ¿no? Pero a lo que voy es están como las herramientas de las armas, de las espadas y el escudo. Estás viendo cómo por un lado están desarrollando los bots cada vez más elaborados y por otro estás viendo cómo estos sistemas es de clasificación de bots contra los que no. y por eso y por eso lo que les decía en ocasiones ves que ya hay un man o bueno, hay bots que tienen comportamiento que tú dirías esto es una persona, ¿no? Y eso es lo peligroso cada vez porque ¿qué vas a hacer? Vas a terminar incluso cortando gente, ¿no? Gente real solamente porque a lo mejor utiliza las redes sociales de una forma muy corrandom. No lo sé, por eso también yo hoy en día cada vez que leo algo en internet en una red social no me engancho, trato de engancharme, ¿no? Muy rara vez me engancho porque en ocasiones ya no sabes y si se fijan ves una publicación o sea del Canelo o ves una publicación de Checo Pérez y siempre son muy politizados todos, o sea, son muy radicales todos los mensajes y yo cuando los leo sí me pongo a pensar y digo es que en realidad estos los pudieron haber generado un bot. Puede ser que sea una persona pero este tipo de textos también pueden haber sido generados por un bot. Y si lo digo es porque sé con causa cómo se hace eso, ¿no? Entonces ya no sabes en qué confiar. Y además como hacen que te enganches están los más relevantes, ¿no? Están hasta arriba. Sí. Les iba a decir nada como ver televisión pero en la televisión resulta que ya también leen las redes sociales. Eso me causa mucha gracia porque tienen su sección en las noticias de ¿y hoy en la red? ¿Qué está pasando en la red? Y también les vale, ¿no? O sea, ellos si tiene muchas vistas y si está haciendo trending pues lo van a mencionar, tampoco les importa si viene de un bot o de una persona. Ellos simplemente lo van a mencionar. Pues hubo el caso por ahí, hay un reportaje, no me acuerdo qué empresa lo hizo pero fue una de, creo que CNN, no me acuerdo quién. En México estaban contratando, bueno, compraron bots así de una forma muy fuerte a Rusia y los estaban utilizando para controlar cuáles eran los trending topics y de hecho ya hacen una prueba que hacen trending topics en menos de dos horas un tema random así que quisieran, ¿no? Con el ataque de bots y si sucede hoy en día, ¿no? Sí, también hay un, no lo viste, pero en Netflix salía una serie sobre cómo crear influencers, algo por el estilo que también hacían algo parecido, compraban la sacó HBO, HBO, ah, HBO. HBO la sacó, está buenísima, si no la han visto recomiendo que la vean. Pero está buenísima y si una chava hicieron su cuenta con bots y llegó a más de 100 mil y ya le estaban, creo que a partir de los 30 mil ya le estaban regalando cosas así y llegaban paquetes y paquetes incluso en cuestión de pandemia, ¿no? Órale, tengo que verla para ser mi influencer. No, sí, está bien loco, ¿no? Porque cuando, es que ese es el punto, inician pagando bots para que esto se cree como una reacción en cadena, una bola de nieve y que ya después la gente diga, ay, lo están siguiendo muchas personas, yo también lo sigo y que esa bola de nieve en realidad desencadene otra. En ese mismo documental mencionaron particularmente, por ejemplo, que esta, creo que era Kim Kardashian, se estimaba que el 50% de su cuenta era bots y decían, oye, pero alguien que ya es tan famosa, ¿por qué tiene la necesidad de comprar bots? No recuerdo el número bien, con temor a equivocarme, Diego, pero creo que están mencionando que un post de un history, o sea, un history en ese momento que subieron a Instagram, creo que era medio millón de dólares lo que cobraban. Entonces, cuando ya estás poniendo en eso, pues, yo creo que ella va a decir, lo que yo quiero es dinero, ¿no? O sea, no me importa si estoy pagando bots o no. ¿Quién se va a dar cuenta? E incluso, digo, eso ya salió en un documental, en HBO, y la gente no la ha sacrificado ni la ha apuntado por eso, pues, menos les va a valer, ¿no? Y es un dineral el que se está moviendo y muchos van a decir, ¿y por qué Instagram? ¿Por qué no está invirtiendo grandes cantidades para acabarlos? Porque, si se fijan, incluso las empresas que crean farm de bots, granjas de bots, en realidad están metiéndole mucho dinero, o sea, le dan mucho dinero a Facebook, a Instagram, en publicidad y demás. Entonces, también yo me pongo desde el punto de vista de la empresa, ¿por qué estarían cortándose una fuente de ingresos cuando les está dando también mucho dinero, ¿no? Obviamente, si tratan de controlar para no perder todo el control, pero también, por otro lado, es, pues, a mí que se sigan peleando, ¿no? A mí me siguen dando dinero. Ellos salen ganando como quiera. Ellos siempre salen ganando. Entonces, no sé, yo por eso vivo, cada vez que van a ver en internet, no se lo crean, o sea, bueno, en redes sociales, ¿no? en general, y todo lo del tema de las fake news, sí, por eso también ya de repente dejé de seguir muchas cosas. Ya te vas a hacer de esos que nomás no tienen, ajá, sí, no tienen nada de contacto con el mundo exterior. No, digo, sí me meto a redes sociales, pero ya me meto como en ese plan de ocio, ¿no? O sea, de memes, y obviamente todo lo que compartimos en la comunidad, tratamos de que sea verificado, tratamos de compartir el mejor material, entonces, tú vas identificando qué comunidades son buenas, ¿no? Y no estoy hablando solamente de ciencia de datos, hablo de todos, ¿no? De desarrollo, de, no sé, de emprendimiento, de todo lo que a ustedes se les llegue a ocurrir, pues vas identificando cuáles son las buenas comunidades. Todo lo demás que veo, pues lo veo como memes y risa. Sí. Que es lo de todos, ¿no? O sea, yo creo que, me acuerdo que había un post precisamente en Facebook que decía que contrataban personas que no estuvieran viendo memes a la hora de trabajar. Y yo ahí creo que esa no soy yo. Mejor que piden cinco doctorados, va a ser más fácil. Es más sencillo, sí. Oye, pero no solo en redes sociales se da todo esto, o sea, sí, sí es, es como que el lugar principal, pero a mí ya también me tocó la experiencia de las tiendas en línea, por ejemplo, de vuelos que se sobrevenden, se sobrevenden los vuelos por las promociones, porque hay tantas agencias y hay tantos, sí, agencias haciéndote promoción de sus paquetes y todo, que al final llegas al aeropuerto y te dicen, ay, pues es que te ofrecemos tanto para que te vayas en otro vuelo, porque estaba sobrevendido el avión, ¿no? Bueno, los asientos. Entonces, también yo creo que pues aquí hay una sobreexplotación de información. La estadía sí que era donde se iba explotando a grandes cantidades ahí, ¿no? Yo sé que comentas es cierto, no solamente pasan vuelos, pasan estadios, ¿no? En eventos deportivos, eventos de conciertos, porque al inicio, o sea, sí llegaban a vender el número justos y hoy en día con los sistemas digitales que ustedes digan, ¿a poco vas a vender un lugar dos veces? Estás pidiendo hasta que te registre el nombre de la persona, ¿no? Incluso en el cine, hoy en día ya eliges la butaca. Antes, cuando te tenías que formar, decías, bueno, ahí a lo mejor sí puedo llegar a comprender que esté sobrevendido, pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí viene la pregunta, ¿por qué comenzaron a vender más del número total de lugares? ¿Por qué creen? Por la facilidad, ¿no? A lo mejor que ya es el adquirir una de estas cosas. O sea, ya es muy fácil comprar un vuelo y no ir. Bueno, dependiendo a dónde, ¿no? O sea, tampoco me voy a comprar un vuelo. Problemas de primer mundo. Por supuesto. Esa es una razón que yo veo, o sea, ya hay mucha así de que compran y compran y las tarjetas se van llenando y llenando de las personas y pues no voy o al final no pude ir o qué sé yo. Y no se pierde ese dinero, ellos no quieren, al contrario, quieren ganar más. Y ese es el punto, ¿no? Todo fue por el sucio y cochino dinero. Lo que se dieron cuenta es de que hay mucha gente que siempre empezó, perdía vuelos, siempre, por un choque, salió tarde, se quedó dormido, 20 mil razones que se les pueda llegar a ocurrir o como dijo Teresita, se levantó y dijo, no quiero, oye, claro. Voy mañana, dice. Voy mañana, compro otro vuelo ahorita. Es que si sentó alguien al lado de mí, no quería. pero a lo que voy a decir, se dieron cuenta de que siempre había gente que faltaba, igual en los estadios, igual en los eventos no musicales, etcétera, y ahí empezaron a contratar a muchos matemáticos, específicamente estadísticos. Y esto no es nuevo, no es de los años 2000, estamos hablando ya desde, no sé desde qué década, la verdad, cuando haya registro, pero ya estamos hablando de más de 40 años que se viene haciendo esto fácilmente. Y simplemente porque empezaron a medir la probabilidad de cuántos lugares extras podían vender, ¿no? Después de eso. Entonces se dieron cuenta que estaban ganando más dinero y que ese dinero extra incluso estaba pagando los salarios de estos estadísticos. Entonces dijeron, ah, mira, ve, estoy contratándolo, le pago a él y aparte estoy vendiendo más lugares y gano más dinero que mejor, ¿no? Estoy facturando más y estoy jugando y en realidad esas son apuestas a que la gente va a perder, si se fijan. No es, en realidad ese dinero extra que ganan las empresas sobrevendiendo es dinero que está perdiendo personas que no puede ir por una cuestión personal, profesional, etcétera, que haya sucedido. Entonces, también viéndolos desde ese punto de vista está culero, ¿no? Porque que una empresa apueste a que la gente va a perder dinero está mal, pues, pero lo ven como dinero. Entonces, sí. Sí pasa. Y luego por eso pasan las tragedias, ¿no? O sea, la persona que en realidad quería, tenía que llegar a un lugar y pues no llegó porque no alcanzó el lugar. Y como tú dices, si se llega a sobrevender siempre dicen, oigan, ¿quién quiere quedarse una noche más? Y no pasa nada, aún así siguen ganando dinero, no pierden. Bueno, nada más perdieron con la pandemia, ¿no? Ahí sí sintieron las aerolíneas, ahí sí pidiendo ayuda, pero antes, no, y ahí nos van todos los impuestos que se les pueden llegar a ocurrir. Híjole, pero ahorita también ya con la pandemia ya hicieron un desglose de un montón de cosas y todo te cobran, todo, absolutamente todo, hasta tu derecho de piso en el aeropuerto, ¿no? O sea, cuando eso, pues, obviamente iba incluido en el boleto, ahorita no, ya te manejan el boleto más barato, pero tienes que pagar tu derecho de piso del aeropuerto, entre otras cosas. Entonces, pues, joder, los aeropuertos y sus políticas, sus movidas. Para Teresita que andan vuelos todos los días, yo no me he subido a un avión desde antes de la pandemia. Hoy, ¿desde dónde voy a trabajar? Ay, sí. Y en pleno vuelo voy a estar ahí en el podcast. Pero bueno, hablando de este tipo de tópicos, la ciencia y datos no es un tema nuevo y la estadística, pues, fue pionero y siempre va a seguir siguiendo, es una base, es un pilar de las matemáticas y no solamente se ha llegado a aplicar. Obviamente, ya se están utilizando otros algoritmos dentro de ciencia y datos, algoritmos de machine learning para sacar más insights que la pura estadística te pudiera estar preveyendo. Ahora ya estás hablando de predicciones con otro tipo de modelos y eso, pues, también ha llegado a pasar bastante en el deporte. Dentro del deporte, hemos visto varios casos, ¿o no, Carlos? Así es. A mí, un caso que sonó mucho y que me gustó hace ya un par de años, creo que en 2019 más o menos, empezó con el fútbol, que me gusta mucho el fútbol, pero no tanto el de aquí de México, el de europeo, el de buena calidad. Ahí, hace dos años, uno de los equipos de Inglaterra, de mayor jerarquía, Liverpool, consiguió ganar el transformador más prestigiado que era la Champions League y también la Premier League después de muchos años de sequía, ¿no? Y ya luego por ahí empecé a ver que había un truco detrás, ¿no? Que por ahí tenían también unos estadísticos y unas personas de ciencia de datos que le estaban ayudando al técnico a, pues, ya creo que muchas ligas y están generando muchísimos datos, ¿no? Este, todos los 90 minutos generan datos de todo tipo, ¿no? Entonces, esos datos se estuvieron recopilando y le estuvieron ayudando al técnico para hacer como que determinadas predicciones en cuanto al rendimiento de que iba a tener cada, cada futbolista y en qué momentos era bueno utilizar a este futbolista o en qué momentos era bueno determinada, determinada táctica y así tratar de predecir, pues, cómo va a ser, tener el mejor rendimiento o el rendimiento más óptimo para cada uno de los juegos, ¿no? A fin de cuentas, eran, ponen que a predicciones y ya el técnico era el que decidía qué tomar y qué no, pero creo que fue una estrategia que les ayudó mucho, sobre todo también que luego, en esas ligas hay mucho desgaste físico porque hay demasiado número de partidos y eso, entonces, este, pues, creo que tuvo cosas muy, muy interesantes y después de eso también hace, creo que el año pasado, este, otro equipo también de Inglaterra el Manchester City salió otra noticia también interesante de que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué ese equipo, un equipo de fútbol está contratando físicos y estadísticos, ¿no? Este, y pues era para lo mismo, ¿no? Este, realmente es para meter y aprovechar mucho más todos estos datos y que a partir de ahí, este, tratar de generar un valor relegado con predicciones que les puedan decir cómo sacar el mejor rendimiento y los mejores resultados, ¿no? Eso es por parte del fútbol, pero creo que también en muchos otros deportes ha pasado lo mismo, ¿no? En todos ya hay muchísimas, este, datos que, que analizar. También por ahí estuve viendo que inclusive en el béisbol aquí en México los charros de Jalisco también estuvieron empezando a implementar ese tipo de, de, de predicciones. Ahí sí, no recuerdo tanto qué era lo, lo que estaban revisando, cuántas estadísticas, pero pues también ahí, ¿no? Y supongo que la NFL que también es un deporte, este, muy, muy importante, seguramente también ya, pues ya no solamente es, es un juego de los, de los jugadores, ¿no? Sino también ya las estrategias y los datos están formando parte del juego ahora en día. Pues sí, eso lo volvieron a hacer. Digo, porque en uno de sus capítulos, este, no precisamente le llaman ciencia de datos, para mí fue estadística, pero en uno de los capítulos donde empiezan a jugar béisbol, pues Lisa se hace amiguito del, amiguita del manager y empiezan a jugar con las predicciones, ¿no? De mete este, este béisbolista aquí, este, va a tirar este, este tiene muy buena estilo de slider o bola curva, qué sé yo, entonces, este, mételo ahorita y así empezaron a ganar, entonces, pues bueno, lo volvieron a hacer. De hecho, no es un tema nuevo, digo, en el, en el rey de los deportes, en el béisbol, a lo mejor aquí con los charros, digo, en México nos tardamos un poco más, pero en Estados Unidos no es un tema nuevo y eso que estabas ahí comentando, Teresita, ¿no? Con los cinesans, particularmente, hay una película que salió hace tiempo, obviamente, esto no es nuevo, pero está basada en hechos reales, no me acuerdo cómo se llama, creo que era la de Moneyball, no me acuerdo exactamente cuál, pero relata la historia de cuando empezaron a meter la estadística dentro de los, o sea, para empezar a analizar estadísticamente a todos los jugadores dentro de un campo de béisbol, entonces, las compras de los jugadores ya se hacían de acuerdo a la estadística, del promedio de bateo, etcétera, hoy en día que ya te dan algunos valores, imagínense cuándo fue la primera vez que lo empezaron a implementar, y me acuerdo que, ajá, esa película está chida, pero bueno, lo que pasó en el inicio fue de que reestructuraron totalmente todo el equipo y ahí se dejaron como de favoritismos, de amigos, de demás, y empezaron a verlo todo con números fríamente, de no me importa que este sea la estrella, no va a ser el que va a ser en el bateo, no lo sé, empezaron a tomar decisiones y mucha gente los empezó a criticar de cómo vas a, ¿no? ¿Cómo vas a deshacerte tu mejor bateador? Sí, pero quiero traer a estos tres en vez de este, ¿no? Cuando en realidad dijeron si el objetivo era ganar y empezaron a ver que sí era cierto, ¿no? Entonces, hoy en día los deportistas están siendo traqueados todo el tiempo, todo lo que hacen está en estadísticas, un bateador, van a saber cuándo va a tener más probabilidad de batear, si va a ser, no sé, dependiendo de qué entrada en la que estén, en qué orden del bateo, contra qué tipo de pitcher, contra qué tipo de bolas, e incluso también, aquí hay algo interesante, porque la misma estadística empieza a afectar en las decisiones de los jugadores. Los bateadores van a saber qué tipo de bolas va a lanzar el pitcher, pero también a la vez el pitcher, dependiendo del bateador, va a tener estadísticas si él se va a arriesgar a un strike o no. Entonces, es así como, también ya empieza este juego psicológico de que sí, tienen la información, pero qué decisión vas a hacer, ¿no? O sea, vas a seguir lo que dice la estadística y vas a decir, el otro abanica las curvas y le voy a aventar una curva, pero si el otro sabe que te gustan lanzar curvas, va a decir, ah, pues me voy a hacer una mala finta y me voy a retraer. Y eso también en el fútbol, ¿no? Había visto una entrevista que le hicieron, creo que, no me acuerdo a quién, pero aquí en México creo que había sido Moisés Muñoz, y él literal dijo, hoy en día tú antes de llegar a un partido, incluso aquí en México, obviamente en todo el mundo, ya te dan todas unas estadísticas de todos los demás jugadores, ¿no? Entonces, tú ya sabes si tiran penales, hacia dónde los tiran, con qué probabilidad, ¿no? No solamente lado, sino qué altura, e igual también el tirador sabe el portero, si es un portero, tiene las estadísticas de si aguanta, si se adelanta, ¿no? Entonces, empieza a jugar también otro tipo de estilo, ¿no? Pero, sí, los números al final pues no mienten y es totalmente objetivo. Entonces, todo lo que hacen está vigilado, ¿no? Ya está traiendo esos muchos chips que parece que es para correctura de postura, pero igual, no sé si han visto los soportes que traen, En el pecho. También traen pequeños chips que ya les están monitoreando prácticamente todo, ¿no? Ritmo cardíaco, velocidad, etcétera. Antes se hacía con Computer Vision eso, ya con estas técnicas de IoT es más preciso. Y antes me acuerdo que iniciaron poniéndole dispositivos primero a la ropa como wearables, a los tachones les ponían un tipo USB, un sensor para ver qué tanto corrían y todo. Y ahora ya con los hair bits que dices tú, ya pueden traquear todo. Y así su nutriólogo porque obviamente tiene nutriólogo personal. Pues ya también saben, oye, tú andas bajo en esto, te hace falta en carbohidratos, qué sé yo. Entonces, pues ya también los van amoldando a los jugadores para su salud y para el rendimiento del equipo funciona mucho ese tráqueo de la información. Fuera de broma, ahorita necesito recordar y algo que ya salió de la ciencia ficción y va a llegar a la realidad son los baños inteligentes y no hablo de que sean baños con calefacción, ¿no? Sino que también es que me acuerdo porque lo había hecho en una película pero el otro, o sea, sé que ya está en investigación y si lo quieren llegar a hacer, que tú cuando vayas a un baño, el mismo año ya te dé algunas analíticas, ¿no? De qué tipo, cómo estás tú internamente, ¿no? Ajá. La mejor forma es ver qué fue lo que salió de uno, ¿no? En el estado de la persona de cómo está, de la orina y las heces. Entonces, si se empiezan a trackear ese tipo de cuestiones se pudieron identificar enfermedades a temprana, en temprano momento de la edad con baños inteligentes, ¿no? Entonces, ya no debes estar comiendo tanta azúcar, ¿no? Deja el alcohol, no lo sé, depende de cada quien. Ah, pensé que decías el no lo sé de, no lo sé, no lo voy a dejar. Te traicionó el subconsciente. Sí. Que digo, fuera donde manejan esa, primero como ciencia ficción en una película, creo que era la de la isla. Entonces, está buena también eso en ese sentido, pero son cosas que, obviamente muchas de la tecnología que usamos inició como ciencia ficción, pero hoy en día pues sabemos que es realidad y hay bastantes prototipos hoy en día en eso. Otra cosa es que sean costeables, ¿no? Pues sí. Sí, yo creo que todo, casi todo sale con una necesidad, ¿no? Pero a veces sí son necesidades inventadas. Sí, pudiéramos decir que la ciencia de datos va desde los deportes hasta el baño, ¿no? Pasando por muchos otros lugares. Oigan, este ha sido el programa de las recomendaciones de películas, ya van varias películas que mencionamos, series de Netflix, está padre. si tienen ustedes alguna así que hable también de cosas raras, que no sea Black Mirror, porque creo que esa es una de las más populares, que ya sabemos todos que habla luego de temas bien random y que soñamos. ¿Que ya no se queda una nueva temporada? Soñamos con que algunos se hagan realidad y otros no. Entonces, pero si tienen alguna otra película chida, recomiendenla, estaría padre después platicar de todos esos programas o películas que muestran nuestra divertida no realidad, más bien camino a la realidad, ¿no? Esta simulación. Simulación, sí, simulación. Podríamos hacer un episodio de eso, ¿no? A ver, ¿qué implementaciones de ciencia de datos hay en las películas y cómo platicar qué tan alcanzable es o si ya existe? Bueno, está el caso que siempre ha platicado Teresita, ¿no? De cómo Netflix diseñó House of Cards. Ah, sí. Sí, ¿no? No, ese fue del diseño de la serie, ¿no? Digamos, no, más bien así como de ciencia ficción que platicaban ahorita. Bueno, es que dentro de House of Cards, ya si nos metemos a la serie, utilizan un científico de datos para hacer que el presidente, ya los estoy spoileando, gane las elecciones porque sabe qué contenido, digo, esto no es nuevo, ¿no? Ya lo han implementado acá en la vida real, pero, o sea, sí es ciencia de datos porque sí están haciendo target a un público con ciertos anuncios, sí están diseñando los discursos para cierta población de X condado, de X, sí son condados, ¿no? En Estados Unidos o algo así, o sea, sí van muy dirigidos a la población que sí les dicen lo que quieren escuchar, pues, por medio de ciencia de datos. Entonces, eso es algo que ya también vivimos en la realidad. Eso es como una inception, ¿no? O sea, científicos de datos diseñando la serie y habiendo científicos de datos en la serie. En la serie, sí, sí, sí. Hablando de películas, digo, ahorita que mencionaste eso, también la, bueno, está basada en hechos reales, pero está la película de Brexit, ¿no? Y también relata ahí cómo un equipo de científicos de datos empezó a manipular en Reino Unido las elecciones para salirse del Brexit. Bueno, eso se ha dicho Brexit, ¿no? Entonces, si pudiera ser, hay bastantes temas, pretextos para ver películas de nuevo. Ay, sí, hagamos todo. Buena idea, Dani, ahí me van a tener todo el fin de semana viendo series y películas. Sí, para el que me lo recomienden. Sí, es nada más el pretexto. Oigan, pues ya se nos acabó casi nuestro tiempito de programa. Tenemos recomendaciones para hoy, son dos libros. Sabemos que siempre hay momentos difíciles en los que no sabemos si hablar muy técnico, si hablar muy sencillo, porque sabemos que nuestro público es muy diverso. Esto nos pasa, yo creo que a todas las comunidades de ciencia de datos, a cualquier speaker que vaya a hablar de algún tema, no sabe si ponerlo en un nivel alto o en un nivel bajo. ¿A qué voy con esto? A que los libros que les vamos a recomendar hoy son de introducción a la ciencia de datos, porque hoy estuvimos hablando de la ciencia de datos en nuestra vida diaria, pero tal vez de una manera que no fue técnica, fue, ok, identifícalo, aquí está, aquí hay ciencia de datos. Entonces, si ustedes quieren entrar más a la materia e irse más a lo técnico o algunos que ya están dentro de ella y quieren reforzar alguno de sus conocimientos, pues dan estos libros. Se llama The Art of Data Science de T-Peng y Elizabeth Matsud. Se lo encuentran en O'Reilly, entonces, pues por ahí, búsquenlo, está muy interesante ese libro, porque les enseña cómo de un lago de datos pueden ustedes empezar a capturar ciertos datos importantes y hacer análisis de ellos. El siguiente libro es Practical Statistics for Data Scientists, explicado con Python y con R. ¿Por qué? Porque como decía Rubén hace ratito, o sea, la estadística es base, es algo que siempre ha existido de una u otra manera, pero es base para un científico de datos, entonces no hay científico de datos si no tiene estadística. Entonces, pues este libro les puede servir para que su formación sea un poco más completa en cuestión de ciencia de datos, no se aspiran a ser un científico de datos de los buenos. no sé muchachos, ¿alguna cosa para cerrar este tema? Pues ahora sí que la ciencia de datos llegó para quedarse, ahora tocamos algunos ramas que pueden estar, pero realmente la ciencia va a estar en todos los lados, aunque no lo ves, mientras haya datos, que ya hay datos en todos lados, se pueden explotar y se pueden hacer cosas muy interesantes, seguramente también hay muchísimas aplicaciones que no tocamos ahora en área de salud, por ejemplo, en área de política, de economía, entonces en todos esos lados va a existir y hay muchos pipelines para sacar y para hacer cosas muy interesantes, entonces la ciencia de datos va a estar ahora sí que en todos lados donde no nos imaginemos también. Así es. Sí, que nos comenten otras aplicaciones porque aquí comentamos muy poquitas, de hecho, las más notorias a lo mejor, pero hay muchas aplicaciones que ya están rodeándonos y reemplazándonos por ahí. Gadgets que hacen cosas interesantes, ¿no? Y yo diría que si quieres tener algo seguro no lo tengas en una computadora. ¿Mike 2? Pero digo, también no vivimos debajo de una piedra, ¿no? Es nada más saber que cualquier cosa que vayan a subir a redes sociales pues que sepan que deja de pertenecer a uno y también el hecho de que lo que hagamos en redes sociales pues hay que tomarlo con justa medida, no hay que irnos totalmente de lleno, hay que ser un poquito más objetivos y tomarlo como es, o sea, debe ser un modo de distracción también en ocasiones no es como tomarlo tan en serio, hay que relajarse en ese tipo de cosas pero bueno, es mi opinión. Muy bien, ahí tienes la opinión de todos, queremos escucharla de ustedes así es que déjenosla en los comentarios, recuerden seguirnos Tatalab MX en todas las redes sociales, si no se han suscrito al canal de YouTube por favor, háganlo, es muy importante para que nos alienten a seguir con este podcast y seguirles compartiendo pues información de relevancia, ¿no? para su formación y para su conocimiento general. Muchísimas gracias por habernos escuchado y no se despeguen porque traemos para el siguiente capítulo un tema muy interesante. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.